Hola, buenas tardes, soy Fernando Rojas, soy artista, actor de teatro y a través de actor de teatro otras cosas como un poco músico, un poco titiritero, un poco de todo. Más que me he dedicado hacia el énfasis en la actuación, en el payaso, entonces tengo una escuela de payasos y mi arte teatral se enfoca básicamente en obras en el lenguaje del clown. Tengo una compañía que se llama Ferronegro, el teatro de lo infrahumano y eso conduce a que las obras de teatro sean de un tipo de humor, no son dotado tipo de humor, es un tipo de humor que es un humor fuerte, un humor crítico de la condición humana y de las bobadas del hombre. Ferronegro porque en parte es una combinación, no recuerdo cómo se llama eso cuando parte del nombre de uno mismo, es Fernando Rojas y negro, o sea mi versión de humor negro, mi versión más pesimista de la vida con humor. Ferronegro, fuera de las dramaturgias existentes en las cuales se puede basar para hacer las obras, explora mis deseos y mis pensamientos acerca de lo que pasa, de mi experiencia vital, con respecto al amor, con respecto a la política, con respecto a la vida misma del ser humano, con respecto al ridículo de la presencia humana. Ese es un aspecto que siempre me ha atormentado, digámoslo así, me ha causado bastante impacto y podría convertirse en una especie de piedra en el zapato que me causara una gran depresión porque esos temas, ¿no?, complicados, pero como los trato a través del humor precisamente es como la inyección que le meto y lo que me permite, digamos, poder navegar en la vida, estar más tranquilo. Soy del Caquetá y cuando vivía en Florencia, Caquetá, vivía enseguida de un prostíbulo de Pueblo. Escuchaba todo el tiempo esta música de los años 50, de los años 40, tangos, la música de Óscar Agudelo, de Julio Jaramillo y entonces crecí con un sentimiento muy profundo de esa música, muy sentimental pero muy violenta y todo lo que pasaba en ese prostíbulo que tenía que ver con violencia sexual, física, moral. Yo hice una colección como de 120 canciones, si yo cogía ciertas canciones y las unía me contaban una historia como en Musidramas y escogí 18 canciones, es una historia de amor que cuenta la historia de un hombre que conoció a una mujer en un carnaval un día y la conoció una sola noche y quedó enamorado y de igual forma se mezcla una historia que yo tuve no hace mucho tiempo, que me enamoré de una vieja que conocí una noche y después la empecé a buscar y la vieja no quería tener nada conmigo. A raíz de esa estructura, digamos de a tres canciones por parte, más o menos, entonces escribí una historia y hasta que salió lo de la beca dije, no pues ya que la tengo medio escrita la termino de escribir, estábamos en pandemia, entonces me dediqué a escribir ese tiempo, un monólogo, pero que por momentos se convierte en diálogo y por momentos es una obra de teatro porque tiene otros personajes que están en conflicto. Pasamos en competencia para espacios no convencionales porque yo quería una obra sencilla de poner, aquí la podríamos poner, para todo público mayor de 15 años que se divierta con las estupideces de los payasos, me gusta, podría meter la música, o sea mandar a grabar las pistas porque hubo que ponerse a mi tono para cantar, yo no soy un cantante, yo soy un actor, pero me preparé para la obra. Como compromiso de la beca nos dejaron hacer solo dos funciones, no más. Lo que sigue es seguirla moviendo desde un punto de vista comercial y estamos en esas, pero no se ha prestado todavía nada para poderle pagar bien a los músicos porque considero que los artistas que lo acompañan a uno ahí tienen que estar bien pagados por función. Ya Idartes hizo lo suyo, ya ganamos la beca, ya recibimos el dinero, cerramos el proceso. A ellos les gustó el proyecto, realmente se puede poner en cualquier parte, al aire libre, en un salón cerrado, en una fiesta, yo puedo ir y cantar, hacerle el show a cinco personas si quieren. De hecho, hicimos la prueba varias veces en una lectura dramática que se nos volvió hasta chiste porque solo con las pistas, el libreto y los actores leyéndolo y otras cuatro personas acompañándonos, media, unas dos botellas de guaro y ese efectivo, sobre eso se llama Guarito Cabaret. Bueno, pues inicialmente yo me entusiasmo con mis propias ideas, es decir, a mí me atacan las ideas, hoy me atacó una, entonces se me ocurrió hacer una especie de, empecé a soñar, empiezo a soñar, una especie de montaje de un payaso basado en la música de Charles Mingus con músicos que conozco que son unos jazzistas geniales que estarían dispuestos de una si tengo un presupuesto para ponerlos en escena, en una puesta en escena de circo. Digamos que todo ese tipo de cosas me han impactado mucho y pienso que el circo tiene, resume un poco la locura humana, parece que el hombre está en la locura, más bien anda en el ridículo, todo el tiempo hablando de democracia pero es un tirano, todo el tiempo hablando de comunismo pero es un egomaniático, todo el tiempo hablando de igualdad pero si yo tengo mucho. He estudiado un poco de dramaturgia a través de los grandes como Christopher Bogler, como Joseph Campbell, entonces entiendo un poco de la estructura como de los protagonistas y de todo esto y yo me voy sin pensarlo, es decir, no me pongo a que me juzguen o no de si lo estoy haciendo bien o mal. Es una expresión, expresión, el espacio donde sentimos, en una sola palabra, sentimiento, cuerpo, el arma. Pienso que el teatro prevalecerá, es decir, el hombre se conduce a una especie de primitivismo de nuevo, todo colapsará. Soy un pesimista que le gusta estar vivo. No más que se vaya la luz en el mundo y todas tus fotografías, tus videos, toda tu historia que hayas subido a la nube, se va pa'l carajo. ¿Y qué hacemos ahí? A cogernos a piedra, la edad de piedra. El consejo que le doy a la gente que empieza a hacer teatro es que el teatro realmente, cuando se toma en serio, es un puente de comunicación muy efectivo y muy profundo y realmente muy necesario. Lo otro son galimatías, como dicen, y necedades. Yo le pregunto a un pelado ahora quién es Carlos Barbosa, Carlos Muñoz. O sea, la vida de los actores en la memoria es muy corta. Dígame usted, antes de que apareciera en cine, ¿de qué actor se acuerda antes de eso? De ninguno, de ninguno. ¿Quiénes eran los actores de Moliere? Por ahí quedan sombras. O los de Shakespeare, por ahí quedan cosas. Esa es la maldición del actor, como decía Stanislavski, el olvido. El teatro debe volver al ritual, como decía Grotowski. Como les decía, soy Fernando Rojas y estoy halagado, sorprendido y también muy gustoso de dar esta entrevista. Un saludo muy especial a la Fundación Artificial por molestarse para venir a escuchar mi chachara. Y espero que cuando Guarito Cabaret esté de nuevo en acción o otras obras que he montado con Ferro Negro, que no son para todos los públicos, indudablemente, vayan. A mi juicio es muy divertido. De hecho, mucha gente que me sigue le gusta mucho ese tipo de humor. Pero indudablemente no hay humor que le pegue a todos los públicos. Solo Chaplin. Y eso.